En días pasados, el municipio de Miskiahuala de Juárez recibió una visita que podría detonar un impacto significativo en el desarrollo turístico y cultural de la región. El personal de la Dirección General de Promoción, Mercadotecnia y Comercialización, a través de la Subdirección de Cinematografía, perteneciente a la Secretaría de Turismo de Hidalgo, se adentró en este encantador rincón del estado para llevar a cabo un emocionante recorrido y scouting en colaboración con la casa productora Field Location. El objetivo de esta visita no fue otro que el expandir la oferta de catálogo de locaciones de Hidalgo para la industria audiovisual, creando nuevas oportunidades para el turismo y la economía local. Durante el recorrido, los representantes de las Direcciones de Turismo y Cultura, así como el ciudadano Bernardo Galvez, miembro destacado de la agrupación Tleotlalpan, tuvieron la amabilidad de mostrar a los habitantes algunos puntos de interés que podrían convertirse en locaciones cinematográficas de alto valor estético y cultural. El municipio de Miskiagora de Juárez se ha destacado por su rica historia y su herencia cultural, elementos que lo convierten en un lugar atractivo para la industria cinematográfica. La colaboración entre la Secretaría de Turismo de Hidalgo, la casa productora Field Location y las autoridades locales es un paso importante hacia la promoción del turismo y la cultura en la región. Información, Kevin Breton.